El Tribunal Electoral determinó que hubo inexactitud en la aplicación de la distribución de diputados plurinominales en el caso del PAN por no haberse asignado conforme a la mayor votación emitida, sino por un criterio de cuota de género, lo que consideró ilegal. Con lo que en lugar de Fabiola Martínez, hermana del senador José María Martínez, la diputación se le otorgará vía repechaje a Alberto Esquer, quien obtuvo más votos que la candidata. El tribunal considera que fue inadecuada la asignación de diputados de representación proporcional que llevó a cabo el Instituto Electoral. Estamos ordenando que elimine de esa asignación todos los argumentos que tienen que ver con equidad de género o cuotas de género y simple y sencillamente aplique el Código Electoral del Estado de Jalisco. ¡Gracias!